El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Sabroso, gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo. Está lloviendo en gran parte de la República Dominicana, pero siempre fiel a Impacto Deportivo por Caliente 104.1 FM y nuestro canal de YouTube. No te pierdas los mejores momentos de Impacto Deportivo en radio y en televisión en nuestras redes sociales, arroba el rey de la radio y en nuestro canal de YouTube. Es tan simple el canal de YouTube. Escribes Franklin Mirabal en YouTube y ahí está lo mejor de nuestro contenido en la radio y en la televisión. Plataforma, Miki. Amigos oyentes de Impacto Deportivo y de nuestro canal de YouTube, seguimos paso a paso la recuperación de Fernando Tatis Jr. Por diversas razones. Número uno, uno de mis peloteros favoritos, al igual que Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. Y Rafael Devers y José Ramírez y Nelson Cruz. Muchos, muchos peloteros. Pero además de eso, pelotero que gana 340 millones de dólares. Y sume a eso, el más popular de los peloteros dominicanos en este momento, el más popular allí en San Diego y uno de los más populares en todo el béisbol de Grandes Ligas. Hay un periodista que cubre a los padres de San Diego, se llama ACC Casabelle. Ese señor está detrás de Fernando Tatis Jr. paso a paso. Cuando se toma un poquito de agua, se toma un Gatorade, se sienta, entrena en el shortstop, entrena en los jardines, llama a Miki para hablar de pelota. Él está ahí atento. Y ha escrito una historia interesante en lasmayores.com que quiero saborearla. La mayor interrogante acerca del inminente regreso de Fernando Tatis Jr. sigue siendo ¿cuándo? 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 ¿Cuándo es que regresará? Pero quizás la segunda mayor interrogante es ¿dónde? O más específicamente, ¿en qué posición? A menudo el dominicano ha asegurado que se ve a sí mismo como un campo corto, como un torpedero. Tati, ¿cuál es la posición que a ti te gusta? No, el shortstop. Pero, mientras sigue trabajando para regresar de una fractura en su muñeca izquierda, una posibilidad ha surgido. Y es que Tatis, otra vez, vuelva a jugar en los jardines. Los padres, por lo menos, están manteniendo sus opciones abiertas. Tatis jugó en los jardines en la recta final de la campaña pasada, después de regresar de una lesión en el hombro. Óyeme, el hombro, ahora la muñeca, ya yo tan joven, Dios mío. I can't believe it, me voy a poner malo. Una maniobra que buscaba aligerar la carga física. Porque el problema, Miki, es tú que jugaste pelota, Miki, y fuiste selección de Puerto Plata en béisbol. No es lo mismo tú jugar, por ejemplo, en el right field, que en un juego fácilmente, Miki, te dan tres fly para allá. Ahora, en el short esto, ahí se juega una pelota caliente. Porque ahí hay que estar pendiente a la jugada, a los batazos por el short. A los batazos entre el tercero y el short, y entre el short y segunda. O sea, tú tienes que estar en movimiento entre la segunda. ¿Cómo es la cosa? Sí, entre la segunda, short y tercera. Pero además de eso, he movido a Tati muchas veces, Miki, cayéndole al trabatazo, que son del jardinerio izquierdo. Y cayéndole al trabatazo, que son del tercera base. Y súmale el doble play. Ay, el doble play. Que cuando va a pisar segundo, se le tira el corredor arriba. Ha habido muchas lesiones graves. Cuando ese corredor se le tira al short, esto es todo encima para romper el doble play. Entonces, como este muchacho es tan frágil, los padres han quedado tan chivos. Dicen, ven acá, pero si traemos a este hombre en el short de nuevo, y viene y se le tira un tigre en el segundo y le da otra vez la mano operada. Otro año más. No, no, no. Este hombre que mandarlo para los jardines. Porque no hay duda, Miki, de que cuando Fernando Tati Jr. está saludable, óyeme, es un trueno con el bate. Ese hombre tiene un swing tan lindo y le da esa bola que tú ves que, Miki, tú ves que cuando él le da la bola, es como un golpe suave, pero la bola sale disparada. De hecho, él tiene uno de los batazos más largos, o sea, que más rápido han salido el home play. Fernando Tati, porque usted lo ve flaquito, Fernando Tati, en el home, y dice, ah, pero esto lo voy a pasar yo y te de ese tablazo, compadre. Entonces este periodista fue y se le acercó a Tati y le dijo, mira Tati, están hablando ahí de que, de que es posible que tú vuelva otra vez para, para los jardines. Y entonces, Miki, Miki, avísame del boletín. ¿Cómo vamos del boletín? ¿Vamos bien? Vamos súper bien. Ah, bueno, porque tú sabes que yo me emociono en estos relatos. Hay gente que me dice, Franklin, a veces voy en la calle escuchando a ti y yo, yo gozo esos relatos tuyos. Yo digo, pero claro, que tiene que ser así. Este programa no es para decir que los Yankees ganaron, ayer os perdieron. Y que quién es el mejor de Lebron y Jordan. No, no, es un programa de momentos inolvidables, de relatos saboreados, de entrevistas largas, que la gente escuche a los peloteros hablando. Eso es impacto deportivo diferente a los demás. Pues vamos a seguir. Entonces, dice Tartis, bueno, yo juego donde me necesiten. Vamos a hablar. Pero, pero oye lo que dijo. Primero dijo, yo juego donde me necesiten. Pero, yo me he estado rehabilitando en el shortstop. Me he estado moviendo para todos los lados. O sea, yo juego donde tú me pongas, porque no me voy a declarar en rebeldía. Ahora, yo estoy practicando en el shortstop. ¿Se entiende? En el shortstop. Y entonces, él dice, bueno, vamos a seguir preparándonos. Y luego, sobre la marcha, hablamos. Tartis sigue esperando la luz verde para comenzar a hacer swing a máxima velocidad. Y los padres han dicho que no tendrán una fecha exacta para su regreso hasta que eso suceda. Mientras tanto, Tartis ya recibió luz verde para intensificar su trabajo defensivo. De manera pues, que vamos a ver cómo continúan las cosas. Yo particularmente pienso que él debería regresar en los jardines hasta que esté totalmente restablecido. Porque la verdad que sería una tragedia para San Diego, para el béisbol y para el propio jugador. Porque hay gente que dice, ven acá, pero yo me voy a estar preocupando por Fernando Tartis Jr. cuando ese señor tiene un contrato de 340 millones de dólares. Y yo le contesto a ustedes, no, señores. Después que usted firma un contrato, ese dinero va para el banco y usted lo va a disfrutar cuando no esté en el terreno de juego. Pero, óyeme, usted llegar al estadio a las 2 de la tarde y comenzar a entrenar y ver qué hacen en Laino y usted no está. Y ver que su equipo perdió y usted no pudo ayudar. Y usted queriendo jugar. Muchachos jóvenes, Fernando Tartis, con todo el ánimo de querer jugar. Eso tiene un golpe psicológico fuerte. Tú quieres jugar pelota. Pero, señores, Robinson Cano, que tiene 40 años de edad y multimillonario, está en Liga Menores porque no quiere retirarse, quiere seguir jugando pelota. Imagínense a este muchacho Fernando Tartis Jr. que es tan joven, quiere seguir jugando pelota. De manera que este tema lo llevaremos día a día y esperamos que pronto Fernando Tartis Jr. esté de regreso. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. every chef en la medida que no somos desiguales que no sólo el béisbol que es 가족 que nos invito